El Universal TV Este es el momento en que policías municipales de Vialidad de Naucalpan fueron sorprendidos por sus inspectores cuando intentaban extorsionar a un automovilista. Bueno, ustedes se suponen que tienen un amparo. ¿Traen su amparo? No lo corto. Entonces, ¿cómo es posible? En el Estado de México, los únicos elementos facultados para aplicar multas por motivo de violaciones al programa Hoy No Circula son mujeres del agrupamiento de tránsito. De acuerdo con personal de Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, el mayor número de extorsiones de policías viales se realizan en la zona colindante con la Ciudad de México. Esto en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Huizquilucan, siendo la vía Gustavo Vaz, Mario Colín y Puente de Vigas las avenidas donde se registra la mayoría de los casos. Con información e imágenes de Rebeca Jiménez, El Universal TV.